detenido director de una cárcel en Caracas por la fuga de tres delincuentes. ¿Qué tal amigas y amigos? Sigo aquí con ustedes. Esto es Opinando Libremente. Hoy es viernes 5 de abril del año 2024. Agentes del CICPC detuvieron a Dani Azúcar, director del centro de formación Hombre Nuevo Simón Bolívar, ubicado en el paraíso Caracas por su presunta responsabilidad en la fuga de tres privados de libertad procesados por terrorismo, entre otros. Fuentes judiciales revelaron que la fuga de los tres sujetos de nacionalidad colombiana se produjo el pasado viernes santos. El trío estaba recluido en el piso 2 del edificio donde antes funcionó la planta, el penal desalojado en mayo del 2012. Los evadidos están identificados como Diego Fernández Vergara Duque, de 26 años, Jeifer Ortega Sánchez, de 25, y Jonathan Traslaviña López, de 35. Fueron capturados entre octubre del 2021 y mayo del 2022 en estados fronterizos donde pretendieron instalar células para cometer acciones violentas y según las investigaciones. En razón de ello les imputaron en su oportunidad terrorismo, ocultamiento de explosivos, tráfico ilícito de armas, municiones de guerra, conspiración y asociación para delinquir. En noviembre del año pasado también se produjo la detención del entonces director del Centro Formación Hombre Nuevo Simón Bolívar. En esa ocasión el capturado fue Argenis José Guerras Barreto, acusado de permitir el ingreso a la citada cárcel de objetos prohibidos, además de consentir la entrada y salida de Juan Carlos Araujo, presidente de la empresa del espectáculo Solid Show, quien purga condena de 30 años por tráfico internacional de droga según la fuente. Bueno, este empresario, Juan Carlos Araujo, es el que ha sido involucrado en la contratación de artistas internacionales para así seguir lavando, lavando la cantidad de dólares que este delincuente gana. Bueno, pues siempre se dice y siempre lo he dicho, nunca es tarde cuando la dicha es buena, más vale tarde que nunca y yo siempre pues mi lema es que a todo cochino gordo le llega su día sábado y estos señores que son directores de cárceles, ministros de centros penitenciarios y para ustedes contar, algún día, señoras y señores, tarde o temprano se descubren los chanchullos, se descubren los delitos y caen presos como unos mismos jueces. Sigan ustedes la palabra. Bueno, y así mismo le ha pasado a fiscales del Ministerio Público que se creen que porque están dentro del gobierno y porque son chavistas, ellos creen que nunca van a ser intocables, pero lamentablemente estos son los funcionarios de poca monta, los funcionarios que bueno que al chavismo les conviene hasta que deja de convenirle y los usa como brutalmente los preservativos. Esto ha sido todo de momento y nos vemos en otro contenido. Ya sabes, si te gusta lo que estás viendo, dale like, compártelo y comenta. Y bueno, no estaría más si te suscribes al canal y accionas la campanita. Si es que te caigo bien y te gusta lo que hago, yo que sé, tú eres libre, tú sabes. Nos vemos en otro contenido.